Deseo pedir un favor. Un amigo, antiguo alumno de SCAC, de la Escuela de Cine, envió dos emails al bibliotecario ofreciendo la colección de la revista que se llamó Dirigido por, que nació en enero de 1972. Tengo desde ese número hasta la revista Dirigido, se le quitó el por con el paso de los años, marzo del 2020. No le han contestado, y yo no sé si algún coleccionista, debo pensar también en el mismo revista Dirigido, llamarles por si les interesa, o llamar, no sé a quién, a la Escuela de Cine, perdón, a la Academia de Cine de los Goya, no lo sé, yo creo, creo, de que podría ser un instrumento interesante de consulta para algunos estudiosos de la historia del cine en general. Creo que estamos hablando de una de las revistas, desde mi opinión, más interesantes del cine español. Desde 1972 hasta marzo del 2020, significa 11 números al año. Los tengo ahí, en mi cama nido, y en alguna estantería, solamente habría que venir a recogerlos, en una vez o en varias ocasiones, con caja de cartón o con lo que fuere, para llevárselo a algún coleccionista, tal vez. Si alguien conoce a alguien, o algo, aquello del alguien, que sepa que me gustaría que antes de ir a la nada, esas revistas sirvieran de algo, creo, que podrían servir. A lo mejor es una ilusión tonta mía, ¿no? Debo tener como unos 20 números que son facsímil, como no tenía, digamos, no podía adquirir los originales, lo que hice es, me dejaron los originales, fueron fotocopiados, fueron encuadernados, perfectamente, y los conservo, deben ser unos 20, 25 números. Todos los demás son los originales. Repito, revista dirigido, desde el año 1972, enero, hasta marzo de 2020. Realmente, es una revista que me ha enseñado muchas cosas, y creo que dentro de la perspectiva de la historia del cine, lo que se escribía en un momento determinado, lo que se escribió después, los trabajos monográficos, realmente, pienso que es una colección interesante. Una cosa que haré es llamar a dirigido, que creo que ahora no se edita desde la pandemia, por si acaso podrían ser de su interés, pero si hubiera alguien interesado, o conoce alguna institución, hombre, a mí lo del SCAD me ha sabido mal que a la persona que escribió dos emails, no tuviera el bibliotecario la cortesía. Siempre hay una explicación, pero no una justificación, de como mínimo responderle, y decir, no nos interesa, muchas gracias. Yo creo que hay cosas que son de pura cortesía, ¿no? Y escribió dos veces, el amigo Albert, y no recibió respuesta. Así que, si al SCAD no le interesa, pues es posible que alguna, no sé, escuela de cine, alguna institución cultural, tal vez, no lo sé. Si alguien conoce a algún coleccionista, o alguien que le pueda interesar, pues os ponéis contacto conmigo, interesado de regalarle gratis et amure, para que eso tenga un servicio, en su momento, un servicio de documentación. Se podría digitalizar, pero en fin, yo ya a eso no me meto, ¿no? No sé si hay alguna biblioteca especializada solamente en cine. Es posible que sí. Mis libros, mis libros de cine, los heredará un guionista de cine y televisión, antiguo alumno y amigo, y que él haga lo que crea conveniente con esos libros, por descontado. Creo que tengo algunos libros que con el paso del tiempo, los tengo en doble, en una estantería, pero en doble, en doble, en doble fila. Cierto, me voy a permitir, me voy a permitir, tengo, por ejemplo, nada más, la entrada de mi casa, pues, están todos ellos en doble fila, porque si no, no me caben, absolutamente en doble fila, por ejemplo. Después, tengo otra estantería, la mayoría son de cine. Después está aquel rincón, el rincón del saber, vamos a llamar, ahí hay de todo, hay religión, filosofía, arte, novelas, en fin, de todo. Ha habido libros que me los tuve que quitar de en medio, porque no había manera, no me cabían. En ese otro rincón, DVDs, solamente DVDs, aquí cosas de arte, por cierto, cosas de arte, músicas, cuestiones de inglés, en fin, aquí más libros, por descontado, y en mi habitación, dicho sea de paso, por donar la, eso que se llama la inmodestia, pues, cuando me voy a dormir, o cuando estoy en la cama, aquí tengo esta estantería que está bien sujeta, donde todo esto, evidentemente, es cine, o novelas que se han adaptado al cine. Y esto me acompaña, me hace mucha compañía. Como diría el bueno de Fernando Fernández, este libro, ya no lo volvería a leer, este todavía no te he leído, pero me debería leerlo, en fin, son de estas cosas. engreimiento, petulancia, vanidad, estupidez, hombre, desearías que algunas cosas que crees que te han sido útiles, y que me han acompañado a lo largo de toda una vida, pues, le pudieran servir a alguien. Y pienso que la revista dirigido podría servir a algunas personas en trabajos, ni que fuera de mera consulta, ¿no? Lo que se dijo cuando se estrenó el Imperio de los Sentidos, o Salo, 120 días de Sodoma, o Gilda, en su momento, porque dirigido hace, hace, digamos, trabajos, investigaciones, ensayos, retrospectivos, dirigidos, las ciertas películas, les dedica dos páginas, lo cual es mucho, no es fotogramas, con todo el respeto de fotogramas, ¿eh? Le puedo dedicar dos páginas, y después hay estudios de directores, que le puedo dedicar dos o tres páginas, o varios números, por ejemplo, dedica a su apartado de televisión, dirigido a mi, y tuve el honor de conocer a Edmond Ors, al fundador, porque iba al Cineforum de Maristas, y el hermano Antonio Aragón, cuando yo era un aprendiz, que heredé del Cineforum de él, pues me lo presentó, y recuerdo que tomamos algún café, alguna Coca-Cola allá, en el comedor de la comunidad, Edmond Ors, creo que sigue vivo, conocí también a Rafael Miret, que me regaló un libro de Visconti, cuando subo que hacía yo un trabajo para la Universidad de Valladolid, sobre la película Confidencias, y bueno, me hubiera gustado conocer más gente y mantener relación, pero, uno descubre que en la vida las personas funcionan por categorías, por guetos, por afinidades, y tú, evidentemente, eres un advenedizo, y, en fin, la vida funciona así, no hay que darle vueltas sin ningún tipo de resentimiento, por eso, cuando vi por segunda vez a Carlos Fumarés, delante del Majestic, allá a Aragón, en Paseo de Gracia, con que había cenado yo en su día, y había compartido tertulia con gente y demás, me miró, dice, ah, ya, oh, así ya, me dijo el cura, que yo no he sido cura, pero bueno, eso es una parte, he sido religioso de una comunidad, a follar, que son cuatro días, y se marchó, se dio media vuelta, yo no esperaba que me recibiera con los manos abiertos, ni tomar un café, pero, en fin, a veces pienso que las personas, o a lo mejor, cuidado, ojo al dato, a lo mejor hay que ser así, tajante, ¿no? Lo que no me interesa, no me interesa, es posible, que así se huye de falsedades, y de, pues eso, de, la palabra es falsedad, de hipocresías, es posible, es posible, es muy posible, yo de vez en cuando más o menos también actúo así, comillas, un poco más suave, pero bueno, lo dejo ahí, si alguien me puede echar una mano, para la revista dirigido, encantado de la vida, muchas gracias por la paciencia.